Amigos, bienvenidos al resumen informativo de esta hora del imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Marieta Puche. Comenzamos. La tarde de este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la próxima semana lanzará el plan de ofensiva económica para impulsar cambios en la economía nacional. Asimismo, durante una reunión con representantes de las comunas y consejos comunales, el primer mandatario nacional anunció que tomará medidas para combatir las mafias en el sector transporte. El expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, no descartó la posibilidad que desde la oposición se realice una consulta popular. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó que hasta ahora 80 procesados por violencia política recibieron el beneficio de libertad como parte del proceso de paz promovido por el presidente Nicolás Maduro. La Comisión Europea anunció la concesión de un nuevo paquete de ayuda humanitaria de emergencia y desarrollo de 35,1 millones de euros para ayudar al pueblo venezolano. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, anunció que en los próximos días el experto en derechos humanos, Alfred Desayas, entregará un informe a la ONU sobre la falta de medicinas y alimentos en Venezuela. La rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, considera que hará falta trabajar en unidad y con los mismos valores en una posible transición política en Venezuela. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Ernesto Reverol, informó que fue desarticulada una banda delictiva dedicada a la extorsión y cobro en moneda extranjera a los usuarios del SAIME para la impresión del pasaporte. El diputado, Williams Gávila, indicó que la resolución aprobada por la OEA sobre Venezuela rechaza la actual situación del país. El constituyente, Jesús Faría, aseguró que a través del IV Congreso del PESUD realizarán diversas propuestas para solventar la crisis económica que atraviesa la nación. El diputado, Enrique Márquez, manifestó no estar de acuerdo con la posible suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. El dirigente juvenil del PSUV, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que el primer mandatario nacional ha logrado la pacificación del país a través de los recientes beneficios procesales. El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, sostiene que aún siguen tras las rejas los llamados presos políticos que tienen boleta de excarcelación. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos, precisó que se está luchando contra la minería ilegal y destruyendo pistas clandestinas para darle bienestar al pueblo. En Barinas, la ONG Contraloría para la Justicia Social informó que los centros penitenciarios de la entidad registran 200% de hacinamiento durante lo que va de año. Eduardo Piñate, presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada, informó que el gobierno nacional fortalecerá las industrias venezolanas. El defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, precisó que el gobierno venezolano debe entender la situación planteada en la OEA y las consecuencias a corto y mediano plazo que puede generar. El constituyente Ángelo Rivas aseguró que el gobierno marcha hacia una revolución económica, por lo que el poder plenipotenciario respaldará las decisiones tomadas por el primer mandatario nacional. El diputado Winston Flores aseguró que es inviable la propuesta de Ecuador de realizar una consulta popular en Venezuela sobre las elecciones del 20 de mayo. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saad, anunció el desmantelamiento de una red que traficaba medicinas que involucra a empleados de una red privada de farmacias. Trabajadores del sector salud respaldan que la Iglesia Católica y Cristiana del país sirvan como enlace para que se abra un canal humanitario en el país. El Banco Central de Venezuela determinará los billetes y monedas del actual cono monetario que podrán circular junto con el Bolívar Soberano a partir del próximo 4 de agosto, cuando entre en vigencia la reconversión monetaria. La dirigencia de Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia solicitará ante el Tribunal Supremo de Justicia la suspensión del cobro de la electricidad, ya que actualmente los zulianos no cuentan con el servicio. El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, emitió un decreto avalado por la Procuraduría General de la Entidad para regular precios de productos. La Cámara de Comercio del estado Táchira se declaró en emergencia por el colapso de los puntos de venta a consecuencia de las constantes fallas eléctricas e interrupciones del servicio de Internet. La Alcaldía de Valencia aplicó un plan de contingencia de recolección de basura ante fallas en el servicio. Ciudadanos afectados por la compra de vehículos chinos al concesionario La Venezolana acudieron al TSJ en compañía de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores para solicitar una respuesta al caso de estafa. La gobernadora de Monagas, Yelix Santaella, informó que en esa entidad existen 829 unidades de transporte paralizadas que afectan a usuarios de esa región del oriente del país. En el estado Nueva Esparta, vecinos de la Comunidad de la Sierra, municipio de Arismendi, aseguran que se ven afectados por la inseguridad, falta de transporte público y malas condiciones del asfalto. El viceministro de Seguridad, Prevención y Seguridad Ciudadana aseguró que desde este 8 de junio hasta el 31 de diciembre se activará un plan de seguridad en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene previsto invitar al líder norcoreano Kim Jong-un a Washington si todo sale bien durante la cumbre que ambos celebrarán este 12 de junio en Singapur. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nuestra próxima cita es a las 10 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Benevisión. Allí los espero. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya.